Muy bien, y de esta forma llegamos al cierre de nuestro programa de hoy, tal como les adelantamos y les venimos mostrando en el desarrollo de nuestro programa. Nos encontramos en el Benetok Country, aquí en Falda del Carmen, a mitad de camino entre la ciudad de Córdoba y Villa Carlos Paz. Nos encontramos y nos acompañan en el día de hoy, Gustavo Alvaracín, Supervisor de Venta, y Fernando Monteoliva, Gerente Comercial del Grupo Veneto. Bueno Iván, desde ya lo agradecido a nosotros por venir, por acompañarnos, la verdad que siempre que te invitamos estás a la par nuestra y somos unos agradecidos nosotros. Con este producto, con un desarrollo nuevo, con un producto distinto a lo que está acostumbrado a conocerse en la calle del Grupo Veneto, hoy Veneto Country es un producto diferente, que viene a romper un esquema en lo que son los hoteles y los barrios residenciales de la zona, ofreciendo la calidad, trasladando la calidad que es nuestro pilar, y haciendo un producto de exclusividad total. Gustavo, como responsable comercial del Benetok Country, nombrame las fortalezas que tiene y las ventajas que tiene esta inversión. Mirá, hoy con la situación actual del país, económicamente, uno de los puntos fuertes del loteo es la inversión en tierra, ya que te capitalizas a largo tiempo. Una de las cuestiones es el Grupo Veneto, dentro de Veneto Country, lo ha demostrado en tiempo por sus obras, su grande obra, que hoy lo traslada a la tierra. Y además lo pagamos en pesos. Exactamente, tenemos las dos opciones en realidad, una de las fuertes es pagar cuotas en pesos, tenemos 36 cuotas en la cual podemos financiar en pesos o en dólares, eso lo elige el cliente. Hacemos una entrega inicial de un 40% y ese es uno de los puntos fuertes. Después tenemos planes constructores, tenemos otras ofertas para los clientes. Estamos comercializando dos etapas hoy, actualmente, una la tenemos vendida al 90%, que es etapa 1, y nos está quedando casi un 40, un 60% en la etapa 2 para comercializar. Estamos avanzando bastante rápido con la venta, tenemos precios accesibles para nuestros clientes. Estamos a 10 minutos de Córdoba, si vamos a ser realistas, estamos a 10 minutos de Córdoba y a 5 minutos de Carlos Paz. Y en poco tiempo, Fernando, ya los que han comprado lotes pueden empezar a construir, ¿en qué tiempo ya esto se puede empezar a avanzar? Y estamos ya avanzando en obras, como ustedes lo han visto, a un ritmo muy, muy importante. Y en el transcurso del próximo 6 meses, ya aquellos inversores, aquellos clientes que compraron, ya pueden empezar a construir, pueden empezar a trabajar. Estamos a punto ya de la instalación de todos los servicios, como corresponde, así que a la expectativa de ese inicio, que también va a ir transformando la cara del proyecto y lo visible que es a lo que estamos apuntando. Por eso es que el ritmo de obra le estamos metiendo una energía muy grande. Y ahí, acompañado, ampliando un poquito lo que decía Gustavo Iván, de la atención comercial, hoy hemos conformado un equipo en Beneto Country, tal cual lo hemos realizado nosotros con la otra parte del Grupo Beneto, que es Constructor del Valle. Un equipo para brindar atención en un producto que requiere justamente una atención personalizada y de lunes a lunes. Bien, porque esto es así, la gente pasa a conocernos el sábado a la tarde cuando sale a recorrer la sierra. Contanos cómo se llega a Beneto Country, a Falda del Carmen. Venimos por Autopista, Ruta 20, la conocida, pasamos el peaje, hacemos, esto es Ruta C45, kilómetro 5, de Camino Falda del Carmen. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos a participar y seguramente en los próximos meses nuevamente estaremos aquí para ver el avance de las obras. Iván, como te dije al principio, los agradecidos somos nosotros por el acompañamiento, están invitados cuando gusten y para que conozcan cómo avanza todo el proyecto. ¿Bien? Gracias. Muchas gracias, Iván.